Yo me acepto. Yo me respeto. Y yo me quiero. Tal como sea. Speed. Cierra los ojos. Para nosotros el Foro de Recursos Humans es un éxito y esperemos que lo siga por muchos años. Mireu vosaltres arribat aquí avui amb la sensació de que no arribava, de que no arribo, no arribo, no puc, he deixat mil coses per fer a l'oficina, el meu fill necessita una disfressa i no l'he comprada, el meu jefe m'ha trucat, fa 10 minuts que he sortit a l'oficina i ja haig de fer mil coses per demà. Aleshores, avui intentarem transmetre aquesta sensació de goig que aconseguim quan hi ha la connexió amb el moment present. Y hay seis hábitos que tenemos evidencias científicas que producen o facilitan la felicidad. Agradecer más, no quejarse y el último es cuidar las relaciones interpersonales. También nos previenen de la ansiedad y de la depresión porque nos llevan al presente. Os dais cuenta que todos estos seis hábitos requieren estar en el presente. Y mi pregunta es, ¿a qué esperas? Decisión, ¿cómo quiero que sea mi cara en el futuro? Puedo interpretar lo que está ocurriendo y decidir el impacto que tiene en mí. Intención del día, ¿cómo quiero sentirme hoy, esta tarde, cuando llego a casa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!